Y después de haber pasado una fiesta de fin de año en compañía de amigos y de nuestros seres queridos, preparamos esta nota acerca del significado del tradicional Día de Reyes, donde cientos de niños esperan con ansia la llegada del 6 de enero. Hoy se llenarán de felicidad y de una grata sonrisa al despertar y encontrar un presente bajo el árbol navideño. Y nos hemos de preguntar cuál es el significado de los Reyes Magos. Algunas historias nos narran que el 6 de enero de cada año se celebra la manifestación del Dios hecho un hombre en el occidente. La festividad gira en torno a la adoración al niño Jesús por parte de los Reyes Magos. Los orígenes de la tradición de la fiesta de los Reyes nos lleva al evangelio bíblico de San Mateo, en el que narra como unos magos guiados por una luminosa estrella llegaron a Belén para adorar y ofrecer obsequios al recién nacido, al Mesías. Eso lo lograron burlando a Herodes, el que había ordenado la muerte de Jesús. La historia nos narra que procedían del oriente. Los testimonios más antiguos de la iglesia de Siria y de los padres griegos afirman que venían de Persia, donde como es sabido existía la casta de los magos o astrólogos. Otros hablan de Caldea, de Babilonia, donde surgió la astrología. En cuanto al número de magos se remonta al siglo V, la suposición que eran tres, aunque se ha hablado de dos, cuatro, siete y hasta doce, pero se determinó que eran tres, porque ofrecían tres regalos al niño Jesús. Los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar se impusieron en la iglesia desde el siglo IX. Bueno, son descritos Melchor como un hombre anciano de blancos cabellos y de larga barba del mismo color, Gaspar un hombre más joven y rubio, y no podía faltar Baltasar un hombre fuerte y de tez negra. Fueron considerados representantes de Europa, Asia y África, para así acentuar la soberanía universal del Cristo sobre todas las razas y países. Uno de los momentos más felices y divertidos para compartir con la familia y amigos es la rosca de reyes. ¿Pero se ha preguntado qué significa? Bueno, es una corona la cual es adornada con frutos secos y cristalizados de colores, simulando las joyas que estaban incustradas en las coronas de los santos reyes, que significan paz, amor y felicidad. El niño que se esconde recuerda el momento en que José y María escondieron al niño Jesús para salvarlo de Herodes. El hecho de comerse el pan se relaciona la comunión con lo sagrado del personaje del recién nacido. Para los cristianos, la forma circular de la rosca simboliza el amor eterno de Dios, que no tiene principio ni fin. Los dulces o frutos cristalizados son las distracciones del mundo que nos impiden encontrar a Jesús. El muñeco escondido dentro de la rosca simboliza al niño Jesús que los reyes no encontraban porque la estrella desaparecía constantemente. La tradición dicta que quien encuentra al niño Jesús en el pedazo de rosca será quien lo cuide hasta el 2 de febrero. Lo vestirá y lo representará en el templo, como lo presentó la Virgen María. Diversas investigaciones aseguran que el origen de la rosca de reyes viene de Francia, donde se creó una gran rosca, donde adentro se escondía un haba. Según el tamaño de la rosca, es la cantidad de muñecos que se introducen en la misma y se parte el día 6 de enero, por la tarde o noche, como ya lo habíamos mencionado en compañía de la familia y de grandes amigos. Se considera que esta costumbre sirve para celebrar la última reunión de las festividades de la Navidad y en muchos países se acostumbra a intercambiar regalos para recordar los obsequios que dieron al niño Jesús, los tres reyes magos. Bueno, pues esperamos que les haya gustado esta historia y que este día 6 de enero haya sido un día de felicidad y que los reyes magos les hayan traído todos sus obsequios que estaban esperando. Reporto, para el noticiero Viva Vegas, Emanuel Noriega.